Me llamo Esther, soy alumna de campus y me he preparado para Refeccionista Hotel. Decidí estudiar Refeccionista Hotel porque llevo muchos años en el mundo del turismo, siempre he dedicado a la agencia de viajes y quiero hacer algo que se relacione y que esté dentro de mis estudios de turismo y abrir nuevos campos y tener otra posibilidad de trabajar como Refeccionista Hotel. Decidí estudiar con campus porque después de ver varias alternativas y varias escuelas me pareció la mejor. Por ejemplo, tienes seminarios de inglés, tienes otras actividades complementarias y pienso que a través de las prácticas y me va a ayudar a abrirme un nuevo campo en el turismo y pienso que sí, que voy a sacar algo en positivo porque es para lo que lo estoy haciendo y sí, seguro que sí. Ahora me veo más fácil conseguir un trabajo en el título porque sin él no entras en un hotel.